De las cosas que más sufrimos los jugadores de Android es que no teníamos muchas oportunidades de jugar grandes títulos de consolas o de computadora. Al solo tener nuestro celular como medio para jugar, es que siempre hemos buscado soñado con que los desarrolladores lancen sus juegos exclusivos para Android. Ya saben, todos en su momento llegamos a soñar con jugar algún Halo, Super Mario Bros. o The Last of Us en nuestras manos, pues muchos no teníamos la oportunidad de poder probar estos juegos por algún otro medio. Si bien siempre fueron sueños guajiros, con el pasar de los años los dispositivos móviles se han hecho cada vez más potentes, y a su vez cada vez hay más desarrolladores que están interesados en la creación de ports para poder probar los límites de los celulares modernos, ya sea de forma oficial o por debajo de los marcos legales. Por eso vamos a mostrar algunos juegos de PlayStation que puedes jugar sin muchos problemas en tu teléfono. Senran Kagura Esta saga tiene que ser de las más reconocibles dentro del nicho de juegos japoneses. Como muchos saben, allá por tierras niponas, los japoneses no suelen, bueno, ¿cómo decirlo? No suelen ponerla para que no se entiendan, ni siquiera porque su vida dependa de ello. Esto es porque su cultura es muy distinta a la nuestra y muchos hombres japoneses ya han aceptado que en su vida van a tener una pareja. Por eso es que muchas empresas se han aprovechado de esto y se ha comenzado a lucrar con la imagen de distintas chicas de anime. Siendo que la desargadora Tamsun creó lo que es la franquicia de chicas de anime por excelencia, Senran Kagura. Y bueno, se estarán preguntando de qué se tratan estos títulos, pues la neta es que no sabemos. En un momento la ves enfrentándose contra organizaciones, otras disparándose con pistolas de agua mientras usan trajes de baño. Bueno, el punto es que la mecánica y el atractivo principal es ver a un montón de chicas de anime peleando entre ellas mientras se desgarran la ropa. Si bien los juegos se distribuyen tanto en Playstation como en Nintendo, la verdad es que se relaciona más a la franquicia con la consola de Sony, por tener juegos más... picantes, por así decirlo. Pero como siempre se puede sacar más dinero, es que tras el éxito que ha tenido la franquicia, es que la desargadora decidió sacar una versión exclusiva para Android. Esta se trata de Senran Kagura New Link. ¿De qué trata la historia? Quién sabe, el juego es exclusivo de Japón y algunas regiones de Asia. Pero eso no importa porque la desargadora siempre se inventa una nueva excusa para poner a este grupo de chicas a pelear. De lo que sí podemos hablar es de su jugabilidad. El mismo se trata de un juego de ataque por turnos basado en cartas y niveles. Ya saben, como es el caso de Tekino Fighters, All Stars o de muchos otros juegos japoneses. Y por lo que hemos visto, mediante reseñas de usuarios, se trata de un juego bastante completo. Del cual se aleja un poco estos clásicos clichés de los juegos móviles. Pues el mismo cuenta con cinemáticas, mecánicas de mejora de personajes y una consistencia que lo hace asemejarse a un juego para consolas portátiles. Lo cual y curiosamente lo hace uno de los mejores del género. Si se preguntan cómo es que sabemos todo esto, si el juego es exclusivo de Japón. Pues déjenos decirte que existe una herramienta específica para descargar juegos y apps exclusivas de la región en nuestros dispositivos. No nos pagaron por decir, pero se trata de Q-App. Hay por si andaban por el pendiente. Es uno de esos juegos curiosos que estamos seguros que a más de uno va a jugar con una sola mano. Good of War De esos juegos que siempre quisimos jugar en un formato móvil y que nunca nos dieron la oportunidad. Good of War se tiene que llevar a un puesto. Y es que la saga de Kratos se ha ganado un espacio muy especial entre los gustos de los jugadores latinos. Más que nada gracias a la piratería. Pero esa es otra historia. El punto es que muchos siempre soñamos con algún juego que nos diera la experiencia de un verdadero Good of War en nuestro celular. Más que nada porque muchos no teníamos acceso a otros medios para disfrutar el juego. Y en especial de joyas más modernas como la tercera entrega. Pero desde que lanzaron Ghost of Esparta. La esperanza de un juego de este estilo con todas las mecánicas dentro de un dispositivo móvil se convirtió en una posibilidad. Pero como dicen por ahí. Eso nada más eran puñetas mentales que nos fabricamos. O bueno, no del todo. Una vez que los teléfonos se volvieron más potentes tuvimos emuladores más capaces para correr este tipo de juegos. Siendo que Ghost of Esparta era el título que más le costaba correr emuladores de PCP. Sin embargo con el paso de los años y con las constantes actualizaciones. Se pudo lograr correr este clásico sin mucho problema. Entonces, si esto se podía hacer con un juego de PCP. ¿Qué podría hacer con uno de PC2? Es así como hoy en día podemos disfrutar de toda la saga de Good of War. Si bien muchos teléfonos de gama media tenían problemas como la emulación. La verdad es que cada vez esto se va haciendo más extraño de encontrar. De hecho, por eso es que se han vuelto populares algunos dispositivos que ayudan con la carga gráfica a la hora de emular. Pero mientras tengas un teléfono decente no habrá ningún problema. Es por eso que en ocasiones nos podemos topar con algunas aplicaciones piratas dentro de las tiendas. Las cuales vienen precargadas con la ISO de los juegos y el emulador. Eso sí, duran poco en línea. Y si se preguntan qué pasa con la tercera parte de esta saga. Bueno, es que este juego es mucho más pesado para poder correr en un dispositivo móvil. Y prácticamente es imposible simulación actualmente. Pero nada de qué preocuparse. Pues como dijimos al inicio. Hoy en día hay muchos desarrolladores independientes que crean ports no oficiales de juegos. Y este es uno de esos casos. Siendo que está en desarrollo un proyecto para recrear al 100% todo el juego de Good of War 3. Actualmente están en etapas muy tempranas. Pero aún así podemos darle una checada mediante las betas que ha ido lanzando el desarrollador. Eso sí, los juegos más modernos de PC4 son otra historia. Final Fantasy XV Square Enix tiene que ser de las peores desarrolladoras de videojuegos actualmente. No solo es que sean de las pocas empresas que por alguna razón siguen creyendo en los NFT. O que creen juegos como servicios retacados de DLC. Sino que en su mayoría cualquier juego móvil que tocan lo convierten en un pozo infectado de microtransacciones y de compras injustas. En serio, si bien el logo de esa empresa en alguna app lo más seguro es que tenga micropagos por montones. Pero bueno, no todo siempre tiene que ser tan malo y en algún momento tenía que darnos un buen juego para móviles. Y ese tenía que ser Final Fantasy XV Pocket Edition. Este se trata de una reinterpretación de su juego homónimo lanzado para consolas de octava generación. Y si nos ponemos a pensarlo, por un momento esto nunca había sucedido en la historia de los juegos AAA. Nunca hemos visto una empresa interesada en lanzar su juego de alta gama para que los usuarios con pocos recursos puedan disfrutarlo. En serio, parece que tenemos un trauma con esto, pero es verdad. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos las ganas de probar un juego de última generación sin contar con una consola o una PC decente? Por eso es que este port es tan especial para muchos usuarios, ya que por primera vez se le dio visibilidad a los jugadores móviles. Para que ellos también formaran parte de una comunidad de un juego de nueva generación. Si bien todo esto suena hasta utópico, se tuvieron que hacer muchos sacrificios para que esto llegase a ser tanto estable como redituable. Para iniciar y como se han de dar cuenta, el juego parece que le aplicaron uno de esos famosos mods de gráficos patata. Pues la calidad y el detalle de los modelados y de las texturas es bastante pobre cuando lo comparamos con el original. Por otra parte, la historia sufrió algunos cambios al no poder meterte lleno toda la trama de un juego de más de 50 horas. No recordábamos que habíamos estado pegados a la pantalla por tanto tiempo, pero en fin, que no es solo eso. Sino que la misma se cuenta a través de cuadros de texto en vez de cinemáticas para ahorrar espacio. Y ya por último, el título se distribuye por medio de episodios al estilo de Life is Strange. Así que si quieres continuar la historia, tendrás que desembolsar algunos pesos. Aún con todo esto, esto no deja de ser una buena opción para aquellos que no tienen la posibilidad de conseguir una PS4 y un juego que ronda los 50 dólares. Uncharted Y hablando de juegos que siempre quisimos emular, Uncharted siempre se nos ha escapado de nuestras capacidades para jugarlo en móviles, pues es un título que nació en PC3. Y la razón de por qué sea tan difícil emular o portear juegos de PC3 no solo es porque sea de séptima generación. Pues a lo largo de los años, hemos visto como algunos locos han podido correr juegos de la 360 en sus celulares, gracias a las herramientas y equipos especiales de hardware. Sí, es hacer trampa, pero de que se puede correr estos juegos, se puede. Sin embargo, con PlayStation no es el caso. El gran problema es que todos los juegos desarrollados para la consola, y en especial juegos exclusivos, como es este el caso, es que fueron hechos pensados en el procesador Cell B. Un procesador único mandado a ser por la misma Sony para su consola. No nos vamos a meter en datos técnicos porque están de hueva. Solo vamos a mencionar que este procesador tenía la capacidad de correr juegos de una PC4 en pleno 2006. El problema, que era ridículamente difícil programar un juego para este procesador. Por eso es que muchos juegos terminaron viéndose peor en PC3 que en la 360, incluso si la consola de Sony era mucho más potente. Esto también implica que todo su código es único, haciendo que es imposible simulación para un teléfono celular. El panorama era desolador para aquellos que querían probar un charted en sus teléfonos. Pero gracias a que Sony decidió continuar con el legado de PCP lanzado en la PC Vita, es que obtuvimos un charted Golden Abyss, un juego hecho 100% para correr en esa consola portátil, y siendo de los pocos buenos títulos que nos dejó el legado de la PC Vita. Pues todos sabemos que tuvo un final trágico, pero eso nos dio la primera y única oportunidad de correr un charted en dispositivos móviles. Siendo que rápidamente los desarrolladores independientes se pusieron a trabajar en un emulador de la Vita para Android, siendo el objetivo principal poder correr Golden Abyss de forma decente. Tuvieron que pasar años para que eso pasara, pero por fin se puede disfrutar de este título en una pantalla de un teléfono. Si bien se trata de una emulación y no de un port, no dejemos dejar de lado la importancia de este logro. Pues como mencionamos, es imposible jugar otra entrega de la saga que no sea la versión de PC Vita por las implicaciones del procesador Selby. Por eso es que es tan celebrado que este emulador haya podido correr este título, pues muchos están seguros que es el único un charted que vamos a tener para dispositivos móviles. Persona 5 No sabemos que tienen los japoneses con querer dejar una versión móvil de sus juegos. Seguramente saben que este es un mercado bastante extenso y que fácilmente le pueden sacar ganancia dando juegos de sagas famosas en la Play Store. Pero en general, las desarrolladoras niponas son las que tienen más presente este mercado, y eso nos los deja ver con el port que está próximo a salir de Persona 5. Siendo The Phantom la propuesta de la desarrolladora Atlus para móviles, este se trata de un spin-off de un juego original de PlayStation 4, siendo que toma prestado muchos elementos y recursos del título para la creación de esta nueva entrega. Bueno, creemos que todos en su momento vimos algún juego tipo anime de Atlus, y estuvimos de acuerdo en que fácilmente podría correr en nuestros celulares, y esta es la prueba definitiva. El juego se tiene proyectado para lanzarse en algún punto de 2023 o 2024, siendo que tuvimos una beta abierta, guiño guiño, en marzo de este año. El título se basa en la doble vida de nuestro prota, que tiene que alternar entre ser un estudiante de un conalep japonés, y deambular entre el metaverso y el tíner, donde se desarrolla la mayor parte de las batallas por turnos. También cuenta con una extensa cantidad de minijuegos y otras acciones que expanden la historia. La verdad es que tiene que ser una apuesta bastante grande para tratarse de un juego de estas dimensiones. No por nada muchos usuarios y jugadores que son ajenos al mundo de los títulos móviles, están ansiosos porque por fin salga. Pero como se han de estar imaginando el mismo, solo va a estar disponible para las regiones asiáticas, pero eso no ha impedido que muchos puedan saltarse la limitante regionales, y lograr que los juegos corran sin problemas en esta parte del mundo. El título aún no ha salido, sin embargo estamos seguros que va a ser uno de los mejores lanzamientos exclusivos de Android. Así que mucho ojo, cuate. Estos fueron algunos juegos de PlayStation que se pueden disfrutar si tienes un teléfono de gama media o alta, siendo que cada vez más se va perdiendo esa línea que limitaba a los jugadores de Android de probar juegos exclusivos o de alta gama. Así que cuéntanos, ¿has llegado a probar alguno de estos juegos? ¿O conoces algún otro de este estilo? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, el equipo de Country X se despide, esperando verte de vuelta en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!